La Vida 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 Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera, oye mira adorarte cada rato Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera, oye cosita linda vete pero no con la suegra Quisiera, oye que bueno me vamos a sin darnos Yo quisiera, quisiera tenerte Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Quisiera, quisiera tenerte corriendo por una carretera Y ver tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera Yo quisiera, que estoy cansado de esta te espera Yo quisiera, oye quisiera nuñar tu corazón como una pantera Yo quisiera, y licuera nuestro cariño mira en una sopera Yo quisiera, y date todo, todo lo que tú quieras Yo quisiera, ay mamita linda mírate que real hasta que muera Música 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 Oye como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Música Oye de tanto pensar se me está cayendo el pelo Música Y lo estoy atajando mamita linda en una ponchera Música Oye vamos a gozar que ya tengo una loquera Música Música Vamos a pensarlo Música 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 Música